Soy Raúl Alcalá y los invito a la cuarta edición del Paseo Ciclista San Pedro Arboleda. Y quiero decirles que esa va a ser una aportación para ayudar a los bomberos. Los invito a que pedaleen con nosotros. Y aquí tenemos al Comandante Enrique Javier Guerrero. Los invito de todo cariño a que pongan el corazón en este gran evento a beneficio de nosotros los bomberos. Gracias. Gracias.